Hola chicos y chicas, le habla Eddie, de Aprendiendo con Eddie. En esta nueva ocasión le vengo a presentar el i12TWC, uno de los clones más atractivos del momento. Tanto por su característica y precio, son los modelos i12TWC, uno de los auriculares que comparten un buen número de fusiones y con un gran parecido a los originales de Apple. Ahora bien, vamos a empezar con este unboxing como robo, por destapar los dos grandes audífonos i12TWC. Si da muchos preámbulos, ¡empecemos! Ahora bien, vamos a proceder a destapar nuestros audífonos, los TWS i12. Bien, aquí lo que vemos, para las instrucciones, vamos a ver las instrucciones. Las instrucciones están en inglés. Auto Power On, lo que significa auto prendido. Auto Party, está usando Siri, o sea, si usted está en iPhone, usa Siri. Si usted está en Android, usa Google. O, puede decirle a los audífonos, ponme una música, busca en Google, navega. Específicamente, creo que me están entendiendo. Y también Open, con el automático. Nos dicen otros audífonos, ahora vamos a proceder a les llamar otro audífonos. Pero antes de todo, se me está olvidando la parte de atrás. Viene con varios colores. Entonces, blanco, blanco, negro, gris, verde y rojo. Aquí vemos también que nos dice que estos audífonos están preparados para durar dos o tres horas. Y se carga completo en 40 minutos. Bien, ahora vamos a destapar nuestros audífonos. Como vemos, vemos una caja muy pequeña, muy hermosa, como si fuera magnética. Bien, la dejamos ahí, la ponemos de lado. Vemos el manual. Vemos que el manual está en inglés. Y también en chino. Vemos nuestro nuevo cable que no es un tipo S, un tipo C. Es un cable Lite-T, como los originales de Apple. La capacidad de batería es de 35 miliamperios. Cada auricular es de 350 miliamperios para el estuche de carga. Señores, este estuche nada más tiene de 350 miliamperios. Ahora bien, para esta versión encontramos un conector Lite-T y un botón de reseteo y un LED informativo, como lo podrán notar cuando está cargando los iPod. Y es el LED azul también que está disponible para conectar por Bluetooth. Y las versiones anteriores contaba con un USB tipo C y es compatible con Android, iOS y Windows sin ningún problema. Se puede conectar perfectamente. Como lo verás, aquí ya tenemos nuestros audífonos afuera. Y un dato, quiero darle un dato. Con esta caja podemos darle varias cargas a nuestros audífonos sin estar conectados. O sea, si se le descarga por ahí, pueden darle varias cargas con la caja. Que cuenta con 350 miliamperios. Y otro dato también. Estos audífonos, su función es particular. O sea, si tú quieres conectar este con Bluetooth, lo puedes conectar automáticamente con Bluetooth. Sin usar este. Nada más si quieres usar un audífono. Ahora es bien. Un pequeño dato. Ahora vamos a conectar, para que vea que sí funciona perfectamente, nuestros audífonos. Y 12. Vamos a conectar nuestro iPhone con estos audífonos. Vamos a buscar nuestro audífono. Bueno, esto Bluetooth es 5.0. El Bluetooth de estos audífonos. Ahora bien. Conectado. Conectado. Conectado a nuestro Apple. Ahora bien, voy a ponerle una música. Vamos a poner Siri. Vea que no tiene botón. No tiene botón. Nuestros audífonos tienen Toast. Está subiendo el volumen. Miren, nosotros podemos subir el volumen y bajarlo. Con nuestro audífono. Con nuestro audífono. Ya está conectado. Como lo vieron. Ahora bien. Vamos a buscar Bluetooth. Para subir el volumen, tenemos que. Con la derecha. Yo veo que la derecha baja. Y este sube el volumen. ¿Entienden? Miren como el iPhone aciona. Bueno chicos. Pueden comprar. Pueden adquirir estos audífonos. En Amazon. En Ebay. Está con un precio de Amazon. También 15 dólares. En 17 dólares. Así aparecen estos audífonos. Similares a los originales. Son muy cómodos. Son muy cómodos. Y tienen un sonido envolvente. Nada chicos. Hasta la próxima. Espero que les guste este video. Y suscriban a mi canal. Y nos vemos por Instagram. Aprendidos con Eddy. Chao. No. ¡Gracias!